de ataques letales de osos negros contra humanos. No, 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 no. Hola hermanitos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Mitch, soy de Brasil. Y hoy vamos a reaccionar a un video que nos enseña algunos de los animales más peligrosos de México. Este tema a mí me encanta porque me gustan mucho los animales y la naturaleza. De hecho, yo soy una aficionada de los animales salvajes y peligrosos. Los estudié por un tiempo en la universidad. Entonces, tengo muchas ganas de ver este video. Antes, no olvides suscribirte al canal. Tenemos videos dos veces a la semana. Ahora sí, empecemos. México es un país fascinante con una variedad única de regiones naturales. En este lugar podemos encontrar una gran cantidad de biomas diferentes. Desde selvas a tundras, pasando por desiertos, bosques y estepas. Siendo por tanto su flora y su fauna única y asombrosa. Sin embargo, esta riqueza natural incluye también, por supuesto, algunas especies que ya sea por sus métodos de campo o por sus mecanismos de defensa, pueden causar graves daños a los humanos que se topen con ellos. ¡Dios! ¡No, no, 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 no! Y como siempre es mejor prevenir que curar, ya seas de México o tengas pensado visitar algún día el país de las maravillas, quédate para saber cuáles son algunas de las especies con las que debes llevar una especial precaución. Y es por esto que en este vídeo os mostraré los 10 animales más peligrosos de México. ¡Ay, no, hombre! ¡Ay, no! Ya empezamos mal. Yo odio las arañas. Yo odio las arañas. Obvio ese animal. Hasta se me hinchanó la piel. Neta, odio las arañas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué horrible! Los quiero mucho ver porque estoy mirando a este animal. Caracterizándose por ser neurotóxico, lo que puede provocar la parálisis y el fuerte dolor de algunos músculos. Y aunque es bastante difícil que pueda resultar letal en adultos sanos, la cosa puede cambiar y ponerse bastante fea en el caso de niños y ancianos, llegando incluso a ser mortal. ¡Ay, gracias a Dios! 9. Lagartos venenosos. ¡Eh, neta! En México existen dos de las tres especies de lagartos venenosos que conocemos hasta la fecha. El monstruo de gila y el lagarto enchaquirado. Estos lagartos no tienen colmillos como es el caso de las serpientes, sino que el veneno fluye a través de su saliva hacia las heridas producidas en sus víctimas mediante su fuerte mordedura. Se puede diferenciar de las lagartijas, iguanas y otros reptiles similares por sus colores llamativos con manchas y lunares, además de disponer en ambos casos de un hocico chato y bastante más grueso. Y aunque por lo general se trata de animales de naturaleza pasiva, se han reportado algunos casos de ataques a humanos, produciendo su veneno en los mismos, asfixia, fuertes dolores, y habiendo llegado en algunos casos excepcionales, incluso a ser letales. ¡Uh, qué feo! ¡Ay, no! ¡Pero no! ¿Por qué? Ok, ahí vamos. Una habitante común en el centro y el norte del país son las arañas del género Loxosceles, conocidas popularmente como arañas violinistas. Por lo general, estas arañas tienden a ser bastante tímidas, habitando principalmente en lugares oscuros, sucios y de poco tránsito humano. Pero es muy importante llevar bastante cuidado con ellas, ya que se trata de uno de los animales más venenosos de México. Y a pesar de su apariencia, que a primera vista puede parecer inofensiva, su hormiga es altamente potente, produciendo su veneno, inflamación, dolor y fiebre, además de descomposición en los tejidos afectados, si no se toma el antídoto rápidamente. Gracias. Serpientes, mejor, mejor, mejor. Una de las especies de serpientes más comunes y características de México es sin lugar a dudas la cascabel, existiendo repartidas por todo el país más de una veintena de especies de este género. Las serpientes de cascabel son fácilmente identificables por el sonido que realizan al agitar su cola como mecanismo de defensa. Y aunque son emperamentales, sus ataques suelen ser a causa de la invasión de su hábitat. Y es que encontrarse con una serpiente de cascabel no es algo que deba tomarse a broma, ya que la mayoría de especies de este género son altamente venenosas, pudiendo provocar en los afectados hinchazón, dolores muy fuertes, atrofia muscular, ceguera, parálisis respiratoria y en algunos casos... ¡Oh, mira qué grande! ...lobes, en los que no se aplica el antídoto a tiempo, puede incluso llegar a ser letal. Es hermoso este. 6. Lobo mexicano. Yo no sabía que tenían lobos en México, ¿eh? El lobo mexicano es una subespecie... ...especie del lobo gris nativa de América del Norte. Su territorio abarca los bosques y desiertos de Sonora y Chihuahua hasta el oeste de Texas, sur de Nuevo México y centro de Arizona. De cuerpo esbelto y constitución sólida, estos lobos pueden llegar a alcanzar alturas a la cruz de unos 80 centímetros y pesos máximos de alrededor de los 45 kilogramos. Se trata, por supuesto, de animales carnívoros que se alimentan de presas tan variadas como venados, jabalíes, antílopes, liebres y otros mamíferos pequeños. Y aunque por lo general son animales bastante tímidos y evitan siempre el contacto con los humanos, existen una serie de circunstancias que hacen que los lobos puedan mostrarse agresivos, como la provocación, la rabia, la identificación equivocada, la presencia de cachorros o la escasez de presas. Pero son tan tiernos. Cocodrilos. Cocodrilos. Los vi en Chiapas en el Cañón del Smidero. De las muchas especies de cocodrilos que habitan el planeta Tierra, en México existen tres. El cocodrilo mexicano, el caimán y el cocodrilo americano, siendo sus tamaños en estado adulto desde los dos metros y medio de un caimán hasta los más de ocho metros que puede llegar a medir un cocodrilo americano. Por supuesto, estos fascinantes animales son carnívoros, capturando a sus presas con sigilo, acabando con la mayoría de ellas, sujetándolas con sus poderosas mandíbulas y arrastrándolas al agua para ahogarlas y devorarlas. Y es que estas bestias de la naturaleza se alimentan de prácticamente todo lo que se les cruza por el camino, como peces, insectos, grandes mamíferos, aves, otros reptiles, animales domésticos e incluso, no son pocos los reportes de humanos que se han visto atacados con catastróficas consecuencias por estos letales animales. Mira, ese es como un dinosaurio vivo hasta hoy, ¿no? Cuatro. ¡Ay, qué hermoso! El puma es súper hermoso también, pero... ...más grandes del mundo, alcanzando tamaños a la cruz de hasta 80 centímetros y pesos que pueden superar los 120 kilogramos en algunos casos excepcionales. Como cazador y depredador de emboscada, el puma se alimenta de una amplia variedad de presas que van desde grandes ungulados hasta especies tan pequeñas como roedores o insectos. Además, tienen unas grandes patas, de hecho, proporcionalmente, poseen las mayores patas traseras de la familia de los félidos. ¡Ah, ¿en serio? Una característica que les permite dar grandes saltos y ser muy rápidos en carreras cortas. Y aunque por lo general se trata de un felino solitario que tiende a evitar a los humanos, debido al crecimiento de las zonas urbanas y al solapamiento con las zonas que habitan estos grandes felinos, los reportes por ataques de pumas han aumentado bastante en los últimos años. ¿En serio? En mi ciudad ya han visto pumas, pero no atacaron a nadie. A mí me gustan también los tiburones. Las aguas mexicanas cuentan con una gran cantidad de especies de tiburones. Por esta razón, cada año se suelen registrar más de un centenar de accidentes relacionados con tiburones. ¿En serio? ¿Son muchos? Aunque la mayoría de ellos no suelen ser letales, esto no quita el susto o las posibles heridas que nos podamos llevar ante un posible ataque que de estos fascinantes animales. Para prevenir un ataque, debemos saber que los tiburones suelen atacar por varias razones. En primer lugar, porque se sientan amenazados, pero también simplemente por curiosidad, por confundirnos con una presa o incluso a modo de juego. Así que ante la duda y si no quieres tener ningún encontronazo con un escualo, mejor vigila en las aguas en las que te metes para tener la seguridad de que podrás salir de ellas. Pero no siempre uno sabe, ¿no? Dos. Oso. Yo también no sabía que tenían osos en México. El oso negro es uno de los carnívoros de mayor tamaño de México, localizándose principalmente en las zonas montañosas del norte del país, generalmente en cañadas y cumbres cubiertas por bosques. Su tamaño es algo más pequeño que el de los osos polares y pardos, midiendo entre un metro y medio y dos metros de largo y pesando casi 300 kilogramos los ejemplares más grandes, aunque se han encontrado algunos de mayor tamaño. No obstante y a pesar de su gran tamaño y peso, los osos negros son asombrosamente ágiles y también sumamente inteligentes. Además, gracias a sus músculos dorsales y a sus fuertes garras pueden correr a velocidades de más de 50 kilómetros por hora y aunque por lo general siempre tienden a evitar a los seres humanos y de hecho se encuentran en peligro de extinción debido a la caza furtiva, existen una gran cantidad de casos reportados de ataques letales desde osos negros contra humanos. No, 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 no. No, no, no. Uno. Jaguar. Jaguar. Es hermoso animal, ¿no? El jaguar es el mayor félido de América. Es un animal robusto y musculoso que presenta variaciones significativas en cuanto a tamaño, midiendo de 60 a 80 centímetros a la cruz y con un peso que oscila normalmente entre los 50 y los 100 kilogramos. aunque hay registros de machos mucho más grandes que han alcanzado pesos de unos 160 kilogramos. Se trata por tanto de los grandes superdepredadores de su entorno, ya que además de ser el félido más grande de América, destacan por su fortaleza, andar sigiloso, gran habilidad para la caza y notable velocidad. Además, en esta especie se produce también, con relativa frecuencia, un exceso de pigmentación conocido como melanismo, dotando a estos animales de un color negro fascinante, siendo apodados estos individuos como panteras negras. Bueno, aparte de las arañas, sí, me encantó el vídeo. A mí me gustan mucho los animales salvajes, como les dije al principio. De hecho, voy a buscar si encuentro unas fotos mías cuando yo trabajaba con estos animales y voy a poner en Instagram. Entonces, si quieres verme con serpientes y lagartos y todo tipo de animales peligrosos, vayan a Instagram, ¿vale? Voy a dejar otros vídeos en la pantalla para que elijas cuál quieres ver ahorita y te veo en uno de estos vídeos. ¡Adiós, hermanitos! ¡Besos! 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 ¡Gracias!